Mis amigos, siempre digo que los testimonios valen mucho, porque la gente es la que tiene el primón y el pulso de lo que hacen los profesionales. Y entonces uno se siente bien cuando uno escucha la versión de la calle de lo que está pasando con Jason. Doctora, usted que tiene tanta gente al día que tiene que verle los ojos. Me imagino la cantidad de cosas que usted ve. Sí, son muchas cosas. Más reciente que puedo hablar sobre de ella. Es una joven que comenzó la universidad recientemente y cuando muchos muchachos entran a la universidad es más leyendo, más estando en la computadora y comenzó un dolor de cabeza. Ha ido un urologo, ha ido a chequearse el oído y todo y nadie le dice nada. Eso vino para acá para hacer un chequeo, pero no tenía receta para ver de lejos, de cerca. Y estos son uno de los momentos cuando tenemos que hablar de la persona que no tiene receta. Lo que ella tenía es que no le estaban trabajando juntos los ojos. En vez de cuando estás leyendo, siendo computadora, los ojos no se le entran para adentro. Mejor se le van para afuera. Eso es algo siempre forzando la vista, tratando de concentrarse y causar ese dolor de cabeza. Lo que ella debe decir es que es más que un chequeo anual para chequearle la receta. A veces es más complicado que tomar un par de lentes. ¿Y qué pasó con esa muchacha? Le dimos un referido con la escuela que trabajamos mucho aquí en Manhattan, que ellos le hacen terapia física. Es similar como la terapia física cuando es como un hombro, un espalda, algo así, pero se lo hacen con los ojos para poner los músculos más fuertes para que así pueda controlarlo más y no le dé todo de cabeza. Excelente. O sea que aquí la gente encuentra toda clase de consejo a veces para mejorar su calidad visual, doctor. Eso es. Eso es importante. Usted tiene siempre la solución concreta en la mano. Sí, hay la importancia de tener su chequeo porque cada persona diferente, cada examinación es diferente. Si usted viene con un problema, eso significa que nosotros podemos hacer esta clase de prueba. Para otras personas tenemos que hacer esta clase de prueba. Es algo único que estamos haciendo para ustedes. Bueno, son tantos casos y tantas las historias que ustedes tienen que no habría tiempo para dedicarse más que a eso. Pero, señores, eso es un ejemplo de lo que vale la pena venir aquí a conocer. Por cualquier molestia, aunque sea pequeña que usted tenga, venga, que los ojos son la luz de la vida. No se olvide de los ojos que trabajan demasiado. 24-7. Hasta la próxima.